Bueno, comentarte que, por supuesto que el tema del hinchamiento en el municipio de Bochilera fue una cosa muy lamentable, un asunto muy lamentable. Ya lo comenté, no se aplicó debidamente el protocolo, no se avisó a tiempo, no se atendió a tiempo. Y eso, por supuesto, que ha dado lugar a algunas investigaciones por parte de las Comisiones de Derechos Humanos, quienes están haciendo las recomendaciones necesarias. Depende de la Fiscalía General del Estado si inicia algún procedimiento o no que se derive de las investigaciones que ellos hagan. Y sí, es lamentable lo que sucede en Tehuacán. Se necesita mayor coordinación entre las policías municipal y estatal, pero estamos trabajando en ello. Hay buena disposición del ayuntamiento y vamos con todo para atacar la inseguridad en Tehuacán. Es una prioridad para el gobierno de Ostergio Solano. Nosotros lo asumimos totalmente.